Vamos a resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. En él podemos observar que una de las dos ecuaciones que hay es una ecuación irracional. ¿Por qué es irracional? Pues porque las incógnitas están dentro de una raíz cuadrada. Tanto la x como la y están dentro de las raíces. Entonces, ¿cómo vamos a resolver dicho sistema? Pues el método más fácil para resolverlo es el método de sustitución. Porque, fijándonos bien, aunque una de las ecuaciones sea irracional, la otra es una ecuación mucho más sencilla. En la cual tanto la x como la y son de grado 1. Por lo que vamos a poder sustituir fácilmente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues como dicha ecuación, la primera es una ecuación bastante más sencilla, vamos a despejar una de las dos incógnitas. ¿Cuál es más fácil de despejar? Pues en este caso la x, ya que el coeficiente que la acompaña es 1 y por tanto no va a haber ni denominadores ni nada. Nos va a quedar, si despejamos la x, nos quedará que x es igual a 2y más 1. Lo rodeamos porque para hallar las soluciones de la x después tendremos que venirnos aquí. ¿Vale? Una vez que hemos despejado la x de la ecuación 1, para aplicar el método de sustitución, nos vamos a la ecuación 2 y donde ponga una x, vamos a poner lo que hemos obtenido al despejarla. Es decir, vamos a ir poniendo raíz de x más y, pero en vez de x vamos a poner 2y más 1 y todo ello más y, menos la raíz de x menos y, en vez de x ponemos 2y más 1 y todo ello menos y. Esto será igual a 2. Por lo tanto aquí ya nos fijamos en que nos ha quedado una ecuación irracional en la cual solo hay una incógnita que es la y. Por tanto se resolverá como se resuelven las ecuaciones irracionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vale, lo primero que vamos a hacer es simplificar lo que hay en las raíces, ya que podemos observar que tenemos 2y más y, lo vamos a poner directamente, 2y más y es 3y y el más 1, menos, ahora tenemos 2y menos y, lo cual es igual a y y el más 1. Y todo igual a 2. Ahora sí, una ecuación irracional de una sola incógnita. ¿Cuál es el primer paso para resolverla? Pues el primer paso es aislar una de las raíces. Vamos a aislar esta primera raíz. Nos quedará raíz de 3y más 1 igual a 2 y esta raíz que está aquí con el signo negativo la ponemos en el otro lado, pero en positiva, como más raíz de y más 1. Vale, ya tenemos aislada esta primera raíz, por lo que ahora ya vamos a elevar al cuadrado en ambos miembros de la igualdad. ¿Para qué? Pues para que raíz y cuadrado se nos vayan. Nos quedará aquí 3y más 1 y ya nos habríamos librado o desecho de una de las raíces cuadradas que nos estorbaban. Aquí ahora tenemos una suma al cuadrado, es decir, algo de la forma a más b al cuadrado, lo cual se resuelve como a al cuadrado más b al cuadrado a 2 por a y por b, o por b y por a. Vale, en este caso, la a es el 2 y la b es la raíz de y más 1. Nos queda a al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, más la raíz de y más 1 al cuadrado, más 2 por 2, que son 4, por la raíz de y más 1. Bien, aquí raíz y cuadrado se nos va, nos quedará 3y más 1, igual a 4 más i más 1 y más 4 raíz de y más 1. Vale, una vez aquí, observamos que lo que tenemos es otra raíz cuadrada, la cual también tendremos que quitarla. ¿Cómo? Pues al igual que antes, tendremos que aislarla y después elevar al cuadrado. Lo primero, aislarla. ¿Cómo la aislamos? Pues pasando todos los demás términos a este lado de la igualdad. Aquí nos fijamos en que tenemos, mira, más 1 y más 1, por lo que esto se nos va. Ahora nos queda 3y más i, pero la i pasa negativa, por lo que nos queda 3y menos i, 2y. Y este 4 también va a pasar como menos 4. Esto es igual a 4 por la raíz de i más 1. Vale, con esto ya hemos aislado la raíz, por lo que ya podríamos elevar al cuadrado. Pero antes, lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que podemos simplificar dividiendo entre 2, lo cual nos hará los cálculos un poco más sencillos. ¿Qué nos va a quedar? Pues 2y entre 2 es i, menos 4 entre 2, menos 2, 4 entre 2, 2, y la raíz de i más 1. Ahora ya sí, con la raíz aislada y todo simplificado, elevamos al cuadrado. Aquí tenemos una diferencia al cuadrado, lo cual se resuelve de la misma forma que esto, pero con un menos. Aquí y con un menos aquí. Esta fórmula de las identidades notables hay que conocerla perfectamente y aplicarla bien en este tipo de ejercicio. Nos quedará el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, menos 2 por i por 2, que es 4 por i. Igual, aquí tenemos una multiplicación al cuadrado. Entonces elevamos el primero al cuadrado, que es 4, por el segundo al cuadrado, que es la raíz de i más 1 al cuadrado. Raíz y cuadrado se nos va y nos quedará i cuadrado, más 4, menos 4 por i, igual a 4 por i más 1. Como el i más 1 estaba dentro de la raíz, hay que tener cuidado y poner el paréntesis, ya que el 4 multiplicaba a todo. Vale. Aquí, 4 por i más 1 es lo mismo que 4 por i más 4 por 1, por lo que nos queda de esta forma. Aquí observamos que 4 sumando en ambos lados de la igualdad lo podemos quitar. Y nos queda, lo vamos a poner por arriba mejor, nos queda i al cuadrado menos 4i. Y este 4i pasa a negativo, menos 8 por i. Todo ello igual a 0. Una ecuación de segundo grado incompleta, en la que nos falta el último término. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? De manera fácil. Pues nos fijamos en que ambos términos tienen i. Por lo tanto, podemos sacar i factor común. Si sacamos una i de i al cuadrado, nos queda otra i. Y si la quitamos de menos 8i, nos queda menos 8. Todo ello igual a 0. Una multiplicación de dos términos, cuyo resultado da 0. O el primer término de la multiplicación, que es i, nos da 0. Aquí obtenemos una solución. O el segundo término de la multiplicación es igual a 0. i menos 8 igual a 0, por lo que la i es igual a 8. Vale. Ya habríamos hallado las soluciones de la i. Ahora, para cada solución de la i, nos va a dar una solución distinta para la x. Entonces, vamos a hallarlas. Si tenemos i1 igual a 0, pues x1 será igual a 2 por i, y en este caso es 0, más 1, que esto es igual a 1. Por lo que x1 igual a 1 y 1 igual a 0. Esta es una solución del sistema. Ahora, si tomamos i2 igual a 8, tendremos que hallar el valor de la x. Tenemos que la x2 será igual a 2 por i, donde i es 8, más 1. 2 por 8 16, más 1, 17. Por lo tanto, tendremos que x1 igual a 17, x2, perdón, y la i2 es igual a 8. Vale. Aquí ya, a priori, tendríamos las dos soluciones del sistema. ¿Por qué decimos a priori? Porque tenemos que fijarnos en que una de las ecuaciones del sistema era irracional. Y en las ecuaciones irracionales es obligatorio, es obligatorio comprobar las soluciones, ya que no siempre tiene por qué cumplirse la igualdad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comprobar si ambas soluciones son correctas o no. Vamos a empezar con esta primera. si ponemos la raíz de x más y, x más y es 1 más 0 que es 1, menos la raíz de x menos y, 1 menos 0 que también es 1. Raíz de 1 es 1, por lo que nos queda 1 menos 1 que es 0. Pero 0 no es lo que nos tiene que dar, lo que nos debe de dar es 2. ¿Qué significa esto? Pues que esta solución no es válida, no hace que esta igualdad se cumpla. Aunque el 1, 0 sí hace que la primera ecuación se cumple, no hace que se cumpla la segunda. Por lo tanto, no es solución del sistema. ¿Vale? Ahora, con la otra solución que teníamos nos quedará la raíz de x más y 17 más 8 25 menos la raíz de x menos y 17 menos 8 9. Raíz de 25 5 raíz de 9 3 5 menos 3 es igual a 2 que en este caso sí es lo que nos tenía que dar. Además, 17 y 8 también cumplen la primera ecuación ya que 17 menos 8 por 2 es 1. Por lo tanto, esta solución cumple las dos ecuaciones del sistema y por lo tanto es solución de este siendo la única solución que el sistema tiene y con esto ya habríamos terminado de resolver el sistema del vídeo de hoy. 2 1 2 2 2 2 2